Partieron, Chetano en la delantera, segundo por fuera que va del baile, Magi Buck por el centro pasando al primer lugar, segundo Chetano, tercero Dragonita, en el cuarto por fuera en la curva de los 900 se ubica el Avatar, quinto que va del baile, sexto P.E.K.K.A., séptimo Corona Store, octavo Chaurán, noveno por fuera Flor del Cerezo, penúltimo que es Chetano, último el Cherif. Van a entrar a tierra derecha, Magi Buck en el primer lugar, segundo Chetano, tercero por fuera Dragonita, cuarto el Avatar, quinto P.E.K.K.A., sexto Corona Store, van a enfrentar los 400 a corta distancia Chetano, segundo Magi Buck, tercero Dragonita por fuera de esta iguala, Dragonita pasa al primer lugar, segundo Chetano, tercero Magi Buck, cuarto se ubica P.E.K.K.A., quinto por fuera el Avatar conjuntamente con Flor del Cerezo. Van a enfrentar los últimos 200, Dragonita en el primer lugar, aumentó su ventaja, dos cuerpos, segundo Chetano, tercero P.E.K.K.A., cuarto Magi Buck, quinto Chaurán, sexto Flor del Cerezo, séptimo el Avatar, mantiene la latera Dragonita, segundo Chetano, y gana Dragonita, Chetano, tercero P.E.K.A., cuarto Flor del Cerezo, quinto Chaurán, en el sexto el Avatar, séptimo Magi Buck, octavo el Cherif, noveno que es Chetano, en la décima ubicación queda Corona Store. Van a enfrentar los 400, a corta distancia Chetano, segundo Magi Buck, tercero Dragonita por fuera de esta iguala, Dragonita pasa al primer lugar, segundo Chetano, tercero Magi Buck, cuarto se ubica P.E.K.A., quinto por fuera, el Avatar conjuntamente con Flor del Cerezo, van a enfrentar los últimos 200, Dragonita en el primer lugar, aumentó su ventaja, dos cuerpos, segundo Chetano, tercero P.E.K.A., cuarto Magi Buck, quinto Chaurán, sexto Flor del Cerezo, séptimo el Avatar, mantiene la latera Dragonita, segundo Chetano, y gana Dragonita, Chetano, tercero P.E.K.A., cuarto Flor del Cerezo, quinto Chaurán, en el sexto el Avatar.